Recibimos a la participante número uno, ¿les parece? Estamos en condiciones de dar la bienvenida a Karen Milagro Sattler. Fuerte el aplauso. 17 años para Karen Milagro Sattler. Cursa en la escuela media Ricardo Foster, número 220, de la localidad de San Gelo de Monorte y representa a la agrupación tradicionalista El Cencerro. ¡Saludando al público de Rosco Total! Participante número dos se llama Belén. ¡A ver, fuerte el aplauso! Tiene jóvenes 19 años. Está cursando el primer año del profesorado de nivel inicial y representa a la asociación vecinal brigadier general Estanilao López. ¡Fuerte el aplauso! ¡Arriba a San Carlos! ¡Vamos! ¡Fuerte el aplauso! Participante número tres. Así es. Estefanía Leiker. ¡Bienvenida! ¡Fuerte el aplauso para Estefanía Leiker que con 17 años está cursando el quinto año de la escuela de educación secundaria orientada en la escuela número 213. Y representa también a la educación secundaria de Manuel Belgrano. Muy raro está rebanjado. Representando la escuela de educación secundaria orientada número 213 de Manuel Belgrano y esta institución fue fundada en 1956 como Escuela de Comercio número 6. Cuatro milagros Belén. ¡Salutini! ¡Fuerte el aplauso! ¡Bienvenida, linda! ¡15 años! Curso del tercer año de la escuela de educación secundaria orientada número 213 de Manuel Belgrano. Represente la escuela Mariano Moreno número 356. ¡Un rojo total! Participante número 5, Mayra Aldea Chámené. Así se dice Chámené. ¡Chámené! Mayra tiene 21 años. Pulsa el segundo año de la carrera de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral. Representa la Sociedad Rural de San Carlos. Esta sociedad rural fue fundada en 1944 con el objetivo de contar con una entidad que defienda los intereses del sector agropecuario que los represente. Su sede social está aquí en San Carlos Centro y actualmente... Continuamos ahora. Le damos la bienvenida a la participante número 6, Aldana Victoria Perre. Perre. ¡Epa, con esto en todo, eh! Bienvenida, Aldana. Ella tiene 19 años. Cursa la carrera de Estilidad Profesional. Le ponemos aplausos sin música y en el cielo anoche. Noche de reinas. Gracias a la Municipalidad de San Carlos Centro por esta invitación. Intendente Doctor Omar Príncipe. Número, número, número 7. María Belén Barbaglia. ¡Fuerte el aplauso, por favor! ¡Vamos, arriba, San Carlos! ¡Fuerte el aplauso! Así la calmamos y le sacamos los nervios. Tiene 17 años. Ella cursó 35 años de colegio de Sagrado Corazón y después de donde yo me recibí. No me cedé ninguna materia. ¿Qué estudiante ejemplar? ¿A quién representa? Representa al Club Central San Carlos. Se llama María Belén Barbaglia. ¿Qué vestido tiene Adrián? Venimos, bueno, tenemos algo tipo guante, un solero fantástico. Anaí Rocío. ¡Betty! ¡Bienvenida Anaí! ¡Fuerte el aplauso! Tiene nada más, nada menos que 14 años. Curso de primer año. Se ve la Escuela de Educación Técnica Profesional, número 631. Benjamín Colostiaga. ¡Fuerte el aplauso! 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 ¿A quién representa? Anaí Rocío Betis representa a la Escuela de Educación Técnica Profesional, número 631. Con la participante número 9. Se llama Lorena Ammerly. ¡Bienvenida! Tiene 19 años. Actualmente se encuentra cursando Estudios Terciarios. ¡Hola, Lorena! Gracias por estar aquí en las fiestas patronales de San Carlos Centro. San Carlos Bonromeo en esta noche fantástica. Estas son las candidatas. Este pañero, entre un instante, se dejará entonces su corona, su centro, su banda y su capa. Y vamos a saber quién representará a San Carlos durante el 2013 y 2014. Venimos con un laminado medio azul petróleo, morena. Tío, Janet Salzman. ¡Veintiún años! Un rojo en arruin. Un sonido rasado fantástico. Figura espectacular para esta mujer que actualmente se encuentra cursando sus estudios en el Colegio de Mandatarios de Santa Fe. Representa a Letual Disco. Letual Disco es considerada la mega disco más importante de la provincia, encontrándose próxima a cumplir veintitrés años de permanencia. Trato de la bienvenida a más participantes. Número once. Janina Lerín. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida a Corazón, Janina, con diecinueve años! Actualmente se encuentra cursando el quinto año en la Escuela de Enseñanza Media para Adultos. Valeria Lerín, diecinueve años. Representando a la Escuela de Enseñanza Media para Adultos, número mil treinta. La Escuela de Enseñanza Media para Adultos mil treinta se inició en el año mil novecientos setenta y cuatro. Participante número doce. Priscila Soledad Schmidt. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida a Corazón! Priscila tiene diecinueve años, curso de primer año de profesional de educación primaria. ¡Hola Priscila! ¡Buenas noches! Blanco Total. Blanco Ala. Eso es oficial de mí, por eso lo tiré aquí. Con esponsor. Priscila Soledad Schmidt. Tiene diecinueve años. Está en Argentina. ¡Segunda Princesa! En este cuatro de noviembre de dos mil trece. Segunda Princesa de San Carlos Centro. Para la participante. Número nueve. Lorena Amarly. ¡Fuerte el aplauso San Carlos de Arriba! Lorena Amarly, que representa la Asociación de Mecánicos y Afines de San Carlos Centro. ¡Fuerte el aplauso San Carlos de Arriba! Le damos un caluroso aplauso a la verdad a Amarly, segunda princesa. ¿Lo digo o no lo digo? ¡Sí! La primera princesa es la participante número... Número 7, María Belén Barbaglia. Fuerte el aplauso para María Belén Barbaglia. Representa al Club Central San Carlos. Y el color verde esperanza le trajo suerte. ¡A la reina de San Carlos 2013-2014! Participante número... Pará, 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 pará. ¿Te dije que está Caniche después? Sí. Ah, sí, está Caniche. En un rato vamos a bailar, la está rompiendo. Participante número... ¿Te dije que están los pinetes del litoral? Participante número... ¡Participante número! ¡Ah! ¡Lo digo, no lo digo! Participante número 6... ¡Aldana Ferre! Fuerte el aplauso para Aldana Ferre. Representa al Club Atlético Argentino de San Carlos Centro. Es la actual soberana reina de San Carlos Centro 2013-2014. Se electa en este 4 de noviembre de 2013. Y comenzamos entonces con la entrega de premios. Comenzamos a disfrutar entonces esta noche, a coronar. Saludamos a todas las que han sido elegidas. Y le damos un fuerte aplauso a las demás candidatas que se postularon, perdón. Que están con nosotros este día tan importante para San Carlos, como es la fiesta de nuestro Santo Patrón. Comenzamos con las princesas entonces. Vamos a coronar... Está coronando... ¡Claro que sí! Lorena Averly. ¡Felicitaciones! Primera princesa... María Belén. María Belén. ¡Para Bambia! Exactamente, María Belén. Ahí está, fantástico, te queda. Seguimos con más regalos. Carlos Chavarini, presidente comunal de San Carlos Norte. Gracias por las flores. Ah, no era para mí, Legrito. No, para las princesas. Ah, pero sí eran para mí, perdón. También el contador público nacional de Pirola. Bienvenido, gracias por visitarnos también. Flores para más flores. Flores, ¿eh? Flores y más flores. Invitamos también al presidente comunal de San Carlos Norte, Mauricio Colombo. Después se pone... Yo se atreví a de acá en vos precios, va a tener que retroceder los 30, acordate. Y comenzamos ahora entonces... Con capa, centro y corona. Si nos podés ayudar. Sí. Si alguien nos puede ayudar. Ahí está. Claro que sí. Y las flores, si las podés. Así, este... Yo te ayudo con las flores. Momento de coronación, entonces, para Aldana Perren. Es la soberana de San Carlos Centro, 2013-2014. Ya tenemos la capa. Stephanie, gracias por todo. Por ser tan bonita. Vamos con la corona, entonces. Y él, no podría ser de otra manera, el centro de cristal. El centro de cristal, por supuesto. Muy bien. Faltan las flores, reina, si podés. De un lado una cosa, del otro lado. Así es. Y esta es la fotografía, entonces, señoras, señores. Segunda princesa, primera princesa. Y reina. Y la reina, Aldana Perren. Gracias. Gracias.